Las primeras joyas que se ven son los collares, las arracadas, la diadema, los brazaletes, diferentes anillos... ...pero luego hay otras piezas que son maravillosas como es el cinturón, el torque y diferentes cadenas... ...que adornaban telas, adornaban los cuellos de las personas... ...y ellos utilizaban esos elementos del tesoro para hacer celebraciones... ...digamos que es una especie de barbacoa protohistórica. Con motivo de los 100 años se va a celebrar aquí el centenario del hallazgo del tesoro de Aliseda... ...el día 29 de febrero, desde talleres infantiles, un mercado artesanal de 1920... ...lo hemos ambientado en la época del descubrimiento del hallazgo... ...y muchas actividades musicales, pasacalles, etcétera... ...así que invitamos a toda la gente que venga a Aliseda y descubra nuestro tesoro o nuestros tesoros. Música Música Música